Muy buenos días. En primer lugar, quiero saludar a la alcaldesa. Muchas gracias por tu hospitalidad. A Miguel Ángel, por supuesto, por apostar por Segovia, por apostar por esta tierra, por generar inversiones y crear empleo, que yo creo que, junto con el producto que una empresa realiza, es lo más importante. Has dado algunas explicaciones de lo que es y de lo que realizáis desde Drylock. Quiero saludar al resto de autoridades, al vicepresidente de las Cortes, al presidente de la Diputación, a los parlamentarios nacionales, a Paloma, al delegado de la Junta, al viceconsejero y todo su equipo, que ha hecho posible que esto sea una realidad también. Y, por supuesto, a todo el equipo de Drylock y al resto de colaboradores que hacen posible lo que hemos podido ver, el compromiso de Drylock con Segovia. Hoy es un buen día. Y es un buen día que ha empezado con muy buenas noticias, viendo las instalaciones. También es un buen día porque hemos tenido la oportunidad de ver ese vídeo y el trabajo que se realiza, la labor que ha explicado Miguel Ángel. Y, además, Miguel Ángel nos ha dado una buena noticia con esa donación. En el peor momento de la pandemia, Drylock, junto con el Gobierno de Castilla y León, apostamos por la soberanía, ser capaces, ser autosuficientes para poder abastecernos de los productos más esenciales que en aquel momento era muy difícil comprarlos, adquirirlos, tenerlos a nuestra disposición. Estamos hablando del mes de marzo del año 2020. Hicimos una colaboración público-privada que funcionó correctamente, que nos hizo ser…, bueno, pues, autoabastecernos a la comunidad autónoma de Castilla y León. Y con esta donación, con esta generosa donación, te queremos agradecer, desde luego, tu compromiso con Segovia y con Castilla y León. Bueno, se ha explicado, ¿no? Hay una nueva fábrica aquí, en Bernuide-Porreros, en el polígono de los Silates. Y Tales, perdón. Pero es una buena noticia para tu municipio, porque va a generar no solo oportunidades de empleo, sino oportunidades también para el propio municipio. Y luego, la futura plataforma logística automatizada de Drylock, que lo ha explicado perfectamente Miguel Ángel, que además está impulsando junto a otras empresas. Y que, desde luego, los dos proyectos en su conjunto van a generar un valor añadido a la ciudad, va a generar más puestos de trabajo, generar oportunidades. Yo creo que Segovia, hoy más que nunca, es tierra de oportunidades. Castilla y León somos tierra de oportunidades. Son proyectos que avanzan a paso firme. Hemos tenido la oportunidad de acercarnos a ver la explanación. La verdad es que impresiona. Lo hemos visto también en el vídeo. 70 millones de euros y la creación de muchos puestos de trabajo, que vienen a ampliar la plantilla ya de casi 330 empleados, trabajadores. Bueno, yo creo que miembros de la familia de Drylock, escuchando tus palabras. Bueno, desde la Viceconsejería, desde la Consejería de Economía, desde la Viceconsejería, se está trabajando codo con codo con todas las empresas de Castilla y León, especialmente en Drylock. Y también vamos a colaborar con el Ayuntamiento de Bernoulli en el desarrollo industrial de este espacio, que va a ser uno de los polos industriales importantes de la provincia de Segovia. Y yo, por eso también quiero decir que es una buena noticia para Segovia y para Castilla y León. Y, sobre todo, una clara apuesta por la industrialización de Segovia y una clara apuesta desde el Gobierno de Castilla y León para crear empleo en la provincia de Segovia. Yo insisto, todas aquellas empresas que quieran instalarse en Segovia, que quieran crecer en Segovia, que quieran innovar en Segovia, como hoy Drylock está demostrando, tendrán siempre el apoyo del Gobierno de Castilla y León. Quiero decir también, aprovechando el día de hoy, que desde el Gobierno de Castilla y León hemos hecho un esfuerzo. Ayer presentamos el proyecto de presupuestos de la comunidad en el 2023. Para el 2023 se incrementan un 55% las partidas destinadas a la generación de actividad económica, de empleo, de oportunidades en todo el territorio. Y, específicamente, en la provincia de Segovia va a haber una inversión récord. Estamos hablando de 79 millones de euros. Con mayor precisión y detalle lo explicará el consejero de Hacienda. Probablemente lo esté explicando en estos momentos en las Cortes de Castilla y León. Y, además, la provincia de Segovia va a ser la que mayor porcentaje de incremento de inversión va a tener de toda la comunidad. Esto pone bien a las claras nuestro compromiso. Podríamos hablar de tantos proyectos. Yo voy a ceñirme a los sanitarios, aparte de los que ya he mencionado el apoyo al tema industrial en Bernuí de Porreros. Pero decir nuestro compromiso con la ampliación del Hospital de Segovia, nuestro compromiso con la Escuela de Enfermería, nuestro compromiso con el Centro de Salud de Segovia 4, son algunos de los compromisos. Podría enumerar muchísimos más, pero no quiero extenderme. Yo creo que la apuesta desde lo público por apoyar lo privado y por fortalecer los servicios públicos tiene que ser irrenunciable. Ese es el camino que nosotros consideramos que genera crecimiento económico, que genera empleo en Segovia y en Castilla y León, y también que genera calidad de vida y bienestar social. Y además lo estamos haciendo con los impuestos más bajos de la historia que va a tener Castilla y León el año 2023. Y quiero que mis últimas palabras sean específicamente para Drylock, para Miguel Ángel, para todo su equipo. Una empresa líder que ha sabido ver en Castilla y León y en concreto en esta provincia, en Segovia, una tierra de oportunidades y de acogida, donde habéis sido capaces de crecer, de demostrar de lo que sois capaces, de desarrollar vuestros proyectos, de tener ambición de cara al futuro. Es un agradecimiento que quiero hacerlo extensivo a las 330 personas que componen la familia de Drylock en la provincia de Segovia. Y también quiero hacerlo extensivo a todas las personas que se van a ir incorporando sucesivamente a estos dos nuevos proyectos de Drylock en la provincia de Segovia. Yo termino. Nos identificamos, Miguel Ángel, con tu trabajo, con el trabajo de Drylock, con vuestra vocación de emprendimiento. Por otro lado, Castilla y León somos tierra de acogida. Aquel que quiere venir, emprender, crear empleo, desarrollar un proyecto industrial. Aquel también que quiere venir a desarrollar su proyecto de vida. Aquel que quiere trabajar tiene siempre a su lado al Gobierno de Castilla y León. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, como estamos demostrando hoy aquí en Bernoulli y con Drylock. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esto sea una realidad, para que haya más oportunidades y empleo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, alcaldesa. Muchísimas gracias también a los medios de comunicación. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.